¡Feliz Día Internacional de la Mujer! Para celebrar, para querer, para cuidar a las mujeres todos los días, pero para conmemorar sus luchas por la igualdad, sus luchas por sus derechos, está el 8 de marzo. Mil gracias a todas las mujeres que nos acompañan hoy, a todas las organizaciones de mujeres, al Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá, que ha luchado año tras año, alcaldía tras alcaldía, para que los derechos de las mujeres sean realidad, tengan servicios institucionales. Gracias al Consejo Consultivo de Mujeres empezamos teniendo programa para la mujer, luego Consejería para la Mujer y ahora Secretaría de la Mujer y además Sistema Distrital del Cuidado para las Mujeres de Bogotá. Mil gracias también a ONU Mujeres, al Sistema de Naciones Unidas, a la señora Embajadora de Suecia y a tantos países que nos han apoyado con mucha generosidad, a todo el Sistema de Naciones Unidas, a las diferentes embajadoras, a quien nos acompaña hoy la de Suecia y también a ONU Mujeres, nuestro aplauso, nuestra gratitud y nuestro reconocimiento por lo que hacen por todas las mujeres del mundo, por hacer realidad nuestros derechos. Esta Plaza de Bolívar hoy, por primera vez, se llena de todos los servicios que tienen las mujeres de Bogotá para hacer realidad sus sueños, sus oportunidades. Queremos que a lo largo del día no es fácil poner, no es fácil contarle a Bogotá todos los servicios que construyendo sobre lo construido, que creciendo alcaldía tras alcaldía, hemos logrado ampliar para las mujeres de Bogotá. Construir sobre lo construido es importante en la vida, las mujeres lo sabemos, las mujeres sabemos que hay que aprender a cuidar, no a dañar, que destruir es muy fácil, pero que construir es muy difícil y que permanecer en el tiempo y mejorar a lo largo del tiempo es fundamental. El sistema distrital del cuidado para las mujeres es sin duda el mayor orgullo de Claudia López y de esta alcaldía haber usado la extraordinaria infraestructura social que tiene Bogotá en jardines, en colegios, en centros de felicidad, en centros de desarrollo comunitario, en equipamientos culturales, que son extraordinarios, pero que estaban dedicados fundamentalmente a los niños, niñas y jóvenes. Y claro que todos queremos que los niños, niñas y jóvenes tengan lo mejor de la ciudad, pero eso que es lo mejor de la ciudad debe estar al servicio de las mujeres. Hoy en esos colegios, en esos jardines, en esos centros de desarrollo comunitario, integración social, en los centros de felicidad y equipamientos culturales de nuestra Secretaría de Cultura, en las casas de justicia, en las casas de igualdad de oportunidades, están los servicios gratuitos para las mujeres del sistema distrital del cuidado. Vengan a conocer todos esos servicios. No solamente creamos el sistema, ya tenemos 16 manzanas del cuidado y cuando termine esta alcaldía tendremos 20 manzanas del cuidado. Para que en todas las localidades de Bogotá, las mujeres sepan que hay una infraestructura para cuidarlas, que hay lavadoras públicas comunitarias que pueden lavar la ropa, no la espalda de las mujeres, no la recarga de las mujeres. Que en esas manzanas del cuidado pueden lavar su ropa gratuitamente mientras ustedes descansan, terminan su bachillerato, se forman, se educan en el SENA o en una universidad, consiguen un trabajo, inician un emprendimiento. En Bogotá nos hemos encargado de que el sistema distrital del cuidado le abra oportunidades, rompa todos los techos para las mujeres. Hoy las mujeres de Bogotá conducen el transporte público de Bogotá con la rolita. Hoy las mujeres de Bogotá construyen las vías y andenes con las que estamos transformando a Bogotá. Hoy las mujeres de Bogotá siembran y reverdecen a Bogotá. Hoy las mujeres de Bogotá estamos en todos los temas. Hoy las mujeres de Bogotá están en la policía metropolitana cuidando a otras mujeres en las patrullas púrpura. Hoy las mujeres de Bogotá estamos liderando el sector social, el sector privado, el sector público. Yo tengo el honor de ser la primera mujer alcaldesa, pero no tengan la menor duda que no seré la última, que muchas mujeres superarán más barreras, llegarán a nuevos espacios, abrirán nuevas puertas. Y las mujeres sabemos que independientemente de las diferencias, los pensamientos, las ideas, cada vez que una rompe una barrera abre esa puerta para las demás. Por eso es tan importante abrir esas puertas. Por eso aquí están las mujeres campesinas en los mercados campesinos vendiendo directamente sus productos. Por eso aquí están de las 26 mil, de las 26 mil ideas de emprendimiento que hemos vuelto un negocio rentable, productivo, que vende. Dos de cada tres de esos 26 mil emprendimientos son liderados por las mujeres de Bogotá. Dos de cada tres beneficiarios de las becas de educación superior son mujeres, mujeres jóvenes que se están educando desde ingenierías hasta matemáticas en todos los campos del saber y del conocimiento para generar nuevas oportunidades. Las mujeres de Bogotá salvaron a Bogotá durante la pandemia, nos cuidaron, nos atendieron en las clínicas y hospitales, nos vacunaron para todos los hombres y mujeres del sistema de salud de Bogotá tres años después de la pandemia. Nuestro aplauso, nuestra gratitud. Ustedes nos salvaron la vida y gracias a eso hoy tenemos vida para haber recuperado un millón de empleos que habíamos perdido, para haber salvado a 70 mil microempresarios y microempresarias de Bogotá. que sacaron sus negocios adelante y están generando empleo para construir los 35 colegios que estamos construyendo, los seis hospitales, los 20 centros de salud, las 20 manzanas del cuidado. Todo eso lo hemos hecho porque la palabra clave es juntas. Juntas rompemos cualquier barrera. juntas superamos cualquier obstáculo. Juntas cuidándonos, construyendo, aprendiendo las unas de las otras. Empujando a la que logra romper una barrera porque con esa barrera superada las demás vamos a entrar por esa misma puerta. a todas las mujeres de Bogotá en todos los barrios los más populares desde Bosa hasta Usme desde Usme hasta El Codito del Codito hasta Suba desde Suba hasta Kennedy y Engativá a todas las mujeres del centro a las mujeres rurales a las mujeres urbanas a todas las mujeres de Bogotá y Colombia nuestra gratitud nuestro amor infinito gracias por todas sus luchas gracias por perseverar gracias por no rendirse gracias por defender sobre todo su derecho no solamente a estudiar a descansar a progresar a trabajar a tener ingreso y autonomía sino también a tener una vida libre de violencias ni una más ni una más ni una más ni una más ni una ni una más víctima de violencia ni una más asesinada en un feminicidio infame ni una más en impunidad cuidar a las mujeres es cuidar el transporte público dos dos de cada tres usuarias de transporte público quienes escogemos SITP las mujeres quienes escogemos Transmilenio las mujeres quienes necesitamos el metro las mujeres las mujeres somos las que más caminamos transporte más transporte público las mujeres estamos aprendiendo a montar en bicicleta para usar también los bicicarriles el sistema público de bicicletas de Bogotá cuidar cuidar el espacio público tenerlo iluminado seguro vigilado cuidar el transporte público es sobre todo cuidar a las mujeres de Bogotá y de Colombia que son quienes más los usan todos nuestro gabinete que está aquí nuestros 16 secretarios y secretarias trabajan por las mujeres de Bogotá todos los días la secretaría de planeación que ha concertado con las mujeres de Bogotá el plan de ordenamiento territorial que por primera vez incluye el cuidado como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá nuestra secretaria de medio ambiente que ha hecho que las mujeres reverdezcan en su vida y reverdezcan a Bogotá que están sembrando los jardines los 800 mil árboles que estamos sembrando en Bogotá que están cuidando los humedales la estructura ecológica principal junto con los jóvenes que están sembrando huertas junto con el jardín botánico nuestro secretario de Hacienda que bancarizó a un millón de hogares para que recibieran renta básica para que nadie en Bogotá pase hambre nuestro secretario de salud que con tantas mujeres nos vacunó nos cuidó nos sacó adelante durante la pandemia nuestra secretaria de cultura que nos está enseñando a través del arte del deporte que a cuidar se aprende que podemos transformar los roles que supuestamente son de las mujeres para todos hombres de este mundo a cuidar se aprende bienvenidos a las manzanas del cuidado no saben lavar vengan que aquí les enseñamos no saben planchar venga que a eso también se aprende no saben tender la cama y cuidar la casa y lavar la ropa venga que eso no es tarea de las mujeres eso es tarea de todos en la casa y por eso está la escuela de hombres al cuidado que lidera nuestra secretaria de cultura ciudadana nuestra subsecretaría de cultura ciudadana en la secretaría de cultura las mujeres literalmente movemos a bogotá las mujeres hoy no solamente trabajamos en las oficinas de la secretaría de movilidad con nuestra secretaria de yanira las mujeres estamos conduciendo esos buses verdes eléctricos y limpios de la rolita en bogotá somos con orgullo la primera operadora pública limpia con buses 100% eléctricos y manejada por mujeres del mundo no existe un operador público como la rolita en el resto de colombia ni en el resto de países nuestra secretaria general que trabaja con la consejería de víctimas para construir paz para construir no violencia contra las mujeres tenemos tenemos aquí hoy en la plaza de bolivra una exposición maravillosa de esas madres de soacha valientes que nunca se han rendido por la justicia para sus hijos para los hijos de colombia que no queremos que vayan a la guerra y mucho menos a los falsos positivos que honremos su memoria siempre que acabemos todas las violencias y que podamos tener paz pero paz con justicia si alguien necesita justicia somos las mujeres por eso nuestra gratitud también para nuestro secretario de seguridad para la fiscalía general de la nación por sus esfuerzos día a día para cuidarnos en las calles en los buses para combatir el crimen para judicializar a quienes nos abusan nos trasgreden nos violentan pero si algo previene las violencias contra las mujeres es la educación la educación está en primer lugar en Bogotá para todos para todas pero la educación es mucho más que ir al colegio es mucho más que terminar un buen bachillerato la educación también es podernos formar a lo largo de toda la vida ese mundo en el que estudiábamos una cosa nos graduamos de esa cosa y trabajábamos en eso toda la vida ese mundo se acabó hace mucho rato necesitamos que el sistema educativo nos reciba periódicamente para formar nuevas habilidades eso es lo que hace la secretaría de educación con las mujeres que terminan su bachillerato que saben que nunca es tarde para estudiar que van a jóvenes a la U a todos a la U y que luego claro todas queremos aprender pero también queremos trabajar y tener autonomía económica ninguna mujer está esperando que le regalen nada con el hombre o la persona que comparta su vida porque las ama no porque lo necesiten queremos mujeres con autonomía económica que dependan de ellas mismas de sus habilidades de su emprendimiento de sus negocios eso es lo que hace nuestra secretaría de desarrollo económico por las mujeres pero además de educación de autonomía económica queremos poder queremos voz queremos representación y para tener representación está también la secretaría de gobierno y todo el sistema de participación del distrito para que las mujeres estemos no solamente en el consejo consultivo de las mujeres estemos también en el consejo de sabios y sabias estemos también en los consejos de juventud estemos en los consejos de cultura en los más de 35 espacios de representación que tenemos en Bogotá pero si algo anhela una mujer es una vivienda para ella para sus hijos y para su familia y por eso queremos darle nuestras gracias también a la secretaría de hábitat que todos los días abre más oportunidades para que las mujeres podamos educarnos financieramente ahorrar trabajar y poder comprar al fin nuestra casita propia si algo he visto yo las caras de felicidad de las familias que después de ahorrar trabajar con esfuerzo logran tener una vivienda a veces primero arrendada no había subsidios de arrendamiento hoy los tenemos no había programas de ahorro para las mujeres hoy los tenemos y también más programas para que accedan a una vivienda propia pero también para que literalmente la construyan con sus manos a todas las empresas de construcción de Bogotá nuestra gratitud porque ya casi duplicamos el número de mujeres que trabajan en el sector de la construcción nos decían que no las podían contratar porque no sabíamos pintar porque no sabíamos hacer electromecánica porque no sabíamos hacer mampostería pues aprendimos a las mujeres nada nos queda grande ni manejar un bus ni construir una casa ni hacer una calle es cuestión de que nos enseñen nos den la oportunidad y con respeto crean en nosotros pero así como de niños necesitamos educación todos seremos mayores llegaremos a sabios y sabias y por eso tenemos la mayor gratitud con nuestra Secretaría de Integración Social que cuida a las personas mayores a las personas vulnerables que está ahí para atenderlos en los centros día en los ejercicios de las manzanas del cuidado en los comedores comunitarios cada vez más vamos a hacer una ciudad que no tiene tantos niños pero si tiene muchas personas mayores ese es el gran desafío de Colombia seguir cuidando y amando y educando a los chiquitos por supuesto pero nunca dejar solos ni abandonados a los mayores eso también lo hace nuestra Secretaría de Integración Social todos los servicios esas personas que trabajan día a día que trabajan en servicios generales que trabajan recibiéndonos a la entrada a las entidades que trabajan ofreciéndonos un cafecito haciendo una labor administrativa y logística para todos ellos y ellas también nuestro aplauso y nuestro reconocimiento para la Secretaría Jurídica del Distrito que también nos ayuda a defender a las mujeres a defender a los bogotanos a luchar contra la corrupción cuando la encontramos para que nadie se quede abusivamente con un peso de las mujeres pero quien coordina a la alcaldesa a los 100 mil servidores públicos de Bogotá para que trabajemos para las mujeres es nuestra extraordinaria Secretaria de la Mujer Diana Rodríguez y todo su equipo a Diana y a todo el equipo de la Secretaría de la Mujer nuestra gratitud infinita porque sin ustedes no tendríamos sistema del cuidado no tendríamos línea púrpura no tendríamos casas de justicia con ruta de atención integral para las mujeres no tendríamos línea calma para que llamen los hombres también no solo las mujeres sino que los hombres que reconocen que tienen problemas de machismo que no saben manejar sus emociones de celos infundados que los tornan violentos sepan que también pueden llamar y reconocer que tienen un problema y pedir ayuda para eso es la línea calma también todo eso es posible protección para la población con capacidades diferenciales ninguna discapacidad todas las niñas niños jóvenes mujeres personas que tienen una condición diferencial en estos días que he estado en colegios Edna si algo me ha conmovido y le agradezco tanto a los maestros y maestras de Bogotá son los proyectos de inclusión en el sistema educativo nada de que nos digan no a las personas en discapacidad en las allá en ese rincón en otro colegio en otro sitio no lo que necesitan las personas entre más capacidades diferenciales tienen es inclusión eso es lo que nos motiva nos ayuda nos estimula para poder estar todos juntos todo esto que les he contado los servicios que existían y hemos cuidado y mejorado y los 30 nuevos servicios gratuitos para las mujeres están hoy todos en la plaza de Bolívar para que las mujeres los conozcan para que los difundamos para que los contamos inviten a sus amigas a sus familiares a sus vecinas a sus comadres a que vayan a estos servicios a que los usen agradecerle también a todos los ediles edilesas alcaldes locales concejales y concejalas de nuestra ciudad que en este momento por ejemplo no solamente nos han dado los recursos sino que en este momento están a un debate de dejar institucionalizado para siempre el sistema distrital del cuidado en Bogotá usen estos servicios y conózcanlos porque son para ustedes sepan que hoy mañana y siempre Bogotá se la va a jugar por las mujeres por sus derechos y que cada día no solo el 8 de marzo el 8 de marzo lo celebran internacionalmente pero nosotros aquí trabajamos 24 7 los 365 días del año para cuidar empoderar y reconocer a las mujeres de Bogotá mujeres de Bogotá cuéntenle a sus amigas vecinas que de esto tan bueno siguen tanto que todos los servicios para las mujeres están abiertos todos los días que todos son gratuitos que no necesitan ni palanca ni pago ni nada distinto de su voluntad para acceder a esos servicios a todos los servidores públicos de Bogotá que hacen esto posible a los países que nos han ayudado y a uno mujeres nuestra gratitud por hacer posible todos estos programas para las mujeres feliz día internacional de la mujer que nos han ayudado que nos ha ayudado a los índices que nos ha ayudado a la mujer de Bogotá que nos ha ayudado a los índices